El complejo deportivo de la colonia Esmeralda está siendo reconstruido. Ubicado en el Congo, Santa Ana, era una infraestructura que se encontraba en estado deplorable. Obras Municipales inició con los trabajos. En el cual se construirá una cancha de grama sintética de fútbol 5, una piscina semiolímpica, juegos recreativos para nuestros niños, graderíos, un módulo sanitario. Este es un ejemplo de nuestro mandatario para cambiar la condición de vida de nuestros habitantes. Quienes se verán directamente beneficiados aseguran que dará un mejor lugar para que personas de todas las edades puedan practicar deporte y distraerse en mejores condiciones. Para que tengan como un poco más de espacio para las diversiones y poder salir ya de su rutina. Entonces por eso necesitamos como colonia y como pueblo poder tener un espacio donde el joven se pueda divertir que jugando fútbol, jugando básquetbol, tener diversiones de columpios que son los que los niños necesitan. Santa Ana es el primer departamento con el 100% de obras cubiertas por obras municipales. Con este complejo deportivo ya serían siete los que el Estado construye a escala nacional, ubicados en los departamentos de la Libertad, Sonsonate, La Paz y Cuscatlán. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.